Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a mi canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Miren, voy a hablar algo de mi propia experiencia y de mi propia vida y de lo que aprendí en el colegio donde yo estudié, donde tuve toda mi preparación académica preuniversitaria, que fue el Colegio Tepeyac. Fíjese usted que este colegio fue fundado por padres benedictinos que llegaron a México tan pronto como terminó la Segunda Guerra Mundial. Y mira lo que son las cosas. El director general era un sacerdote norteamericano, desde luego, muy alto, medía dos metros y era prácticamente un toro, era enorme. Y nos contó alguna vez que él era el capellán de un buque de guerra y que estando en las aguas cercanas a Filipinas, un bombardero japonés los ametralló y dañó el barco hasta el punto de dejarlo a hundirse. El padre reunió a toda la tripulación, les explicó que el barco se iba a hundir, les dio su bendición, los hizo rezar el Padre Nuestro, el Ave María, y les dijo que Dios los esperaría si querían hundirse con el barco, que él no se iba a hundir con el barco porque él no era parte de la tripulación, él nada más era el capellán del barco. Y que entonces se iba a aventar al mar e iba a nadar hasta la costa de Filipinas, que ya sabía dónde estaba, y se aventó. Se aventó al mar y nadó 11 kilómetros para llegar a la playa vivo y completo. Eso es lo que se llama lidiar al todo de la vida. Es lo que se llama tener las agallas para seguir adelante viviendo y no dejarse vencer por ninguna circunstancia, por dura y fea que sea, porque en la guerra nunca hay nada bonito. En la guerra todo es horrible. Tal vez ustedes tengan una visión un poco romántica de la guerra por las películas que así la presentan, pero la guerra no tiene nada de bonito. Y si no, nada más les voy a recomendar una sola película, Apocalypse Now. No, véanla. Es una película verdaderamente dura acerca de la guerra, porque ahí sí vale la pena ver cómo la gente de veras padece y sufre la guerra y ve morir a la gente y a los que están junto con ellos. Y los ve morir y los ve sufrir y sufrir junto con ellos la muerte de los compañeros de guerra. Bueno, y volviendo al tema de mi escuela, este mismo padre nos daba clases de filosofía y al principio del curso, en primero de secundaria, nos dijo muy clarito, ¿qué quieren que les ponga de calificación final? ¿10, 5 o 0? Me da lo mismo porque no van a entenderme nada. Ustedes de filosofía no tienen ni idea. Yo nada más les voy a dar los principios y a ver qué tal les va. Pero si quieren desde ahora, díganme cuánto quieren que les ponga de calificación. Imagínese usted cómo era el padre. Pues este padre, al final, fue el que nos dio una formación muy completa respecto a la filosofía. Él admiraba a Pitágoras y admiraba a Tales de Mileto. Decía que él quería mucho a Tales de Mileto porque toda su teoría era teoría meramente científica, igual que la de Pitágoras, y no consideraban a los dioses como parte del desarrollo de la ciencia o de la tecnología o de la filosofía, sino que consideraban que todo era producto de la mente humana. Este fue el tipo de profesores que tuvimos en el Colegio Tepeyac, del cual yo me siento verdaderamente orgulloso de haber desvanecido ahí durante 11 años y haber obtenido ahí toda mi preparación académica preuniversitaria. Siempre fuimos atendidos por padres norteamericanos que de veras sabían mucho de la vida y que de veras sabían cómo lidiar a ese toro de la vida, cómo arrimar los cojones al toro sin ningún miedo, lidiarlo y salir adelante. Ese era el mensaje en este colegio y ese es el mensaje que me gustaría dejarles también a ustedes. Muchas gracias por su atención. Les agradezco que hayan estado aquí presentes conmigo y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. 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 Gracias.